La muerte de tres arreos de palma sola con síntomas del nuevo coronavirus desató una protesta al interior del penal. Uno de los cuerpos dio positivo a COVID-19, mientras los familiares exigen que se les dé garantías y medidas de bioseguridad. Este reclamo que está pasando en este momento es por el miedo, el susto. Queremos que por favor nos ayuden, gente enferma que está aquí sufriendo, que no tiene aquí los medicamentos. ¡Viva! 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 Estaba ahí el hombre pidiendo ayuda, que le faltaba la respiración y se estaba prácticamente como ahogando. Y directamente se desvaneció y ya no se escuchó absolutamente nada. Se han referido nueve personas a diferentes establecimientos de salud. De estas 30 personas atendidas se han tomado muestras para sospechas de COVID a 16 personas. ¡Viva!